Hola, hoy os traigo una receta muy tradicional y además con un alto valor nutritivo. Son unas lentejas con chorizo. Como bien sabéis, las lentejas tienen un alto contenido en hierro, en ácido fólico, en vitamina, en potasio. Así que a continuación voy a dejar a los ingredientes. Los ingredientes son 250 gramos de lentejas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva 1 cebolla 2 o 3 dientes de ajo 1 tomate 1 pimiento 1 zanahoria 1 rama de apio 1 choricito 1 cucharada de pimentón dulce y sal Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras lentejas. He puesto en la olla esta mía eléctrica, pero puede ser en la olla a presión también. En la olla a presión de toda la vida. Se puede hacer igualmente. Así que, hemos echado en la olla el aceite. 5 cucharadas de aceite. Y vamos a incorporar las cebollitas que tengo picadas finamente y los 3 dientes de ajo. Entonces, vamos a incorporarlas. Y vamos a hacer nuestro refrito. La movemos. Y vamos a preparar que se sofría la cebollita y el ajo. Ya la cebolla está casi cochadita y vamos a añadir el tomate que lo hemos rallado. Y vamos a echarlo junto con la cebolla para que también se sofría. Lo movemos. Le echamos media cucharada de las pequeñas más o menos de sal. Y dejamos que se sofría un poquito el tomate. Y el pimiento que vamos a incorporar también. Incorporamos el pimiento también cortado. Muy finito. Y sofreímos todo. Durante unos minutitos. Ya tenemos nuestro refrito de la cebolla, el ajo, el pimiento y el tomate. Ahora vamos a incorporar la lenteja. Que la tenemos lavada y escurrida. Incorporamos todas las lentejas en la olla. Vamos a moverla con el sofrito. Y ahora vamos a incorporarle el agua. Entonces, le hemos echado el agua. Y ahora le vamos a incorporar la zanahoria cortada a rodajitas. Le añadimos el choricito también cortado a rodajas. Una ramita de apio para que le dé sabor, que le da muy buen sabor. Y ahora le vamos a incorporar el pimentón dulce. Y ahora vamos a incorporar el pimentón dulce. Y ahora le vamos a incorporar el pimentón dulce. El pimentón dulce. Entonces, al cuarto de lenteja que hemos echado, 250 gramos, le hemos incorporado más o menos un litro y cuarto de agua. Nos queda que incorporarle otra media cucharadita de sal. Esa es la cucharada de las pequeñas de sal. Hemos incorporado antes a la verdura al sofrito, más o menos media cucharadita, y le añadimos ahora con el agua otra media. Entonces, vamos a cerrar la olla y la dejamos unos 35 minutos. A mi receta, os invito a que se suscribáis a mi canal para que podáis ver todas ellas. Así que vamos a ver las lentejas. Bueno, pues las hemos destapado y ya las lentejas han estado durante los 35 minutos y ya las lentejas están listas para sacar y servir. Deciros que si os queda con más calditos, las podemos dejar con la olla destapada durante un ratito, que veis que ya se ha consumido el caldo, hay personas que les gusta más con más calditos, otras con menos, más secas, después a gusto de consumidor. Yo creo que ya las lentejas están buenas para el plato. Así es como nos ha quedado nuestro plato de lenteja con chorizo. Bueno, pues espero que esta receta de la lenteja con chorizo que hemos compartido hoy os haya gustado. Os animo a que hagamos recetas tradicionales que son las que tienen alto valor nutritivo, no las recetas que también hay hoy de comida basura, que lo único que nos aporta son grasa y azúcares. Así que muchísimas gracias y os espero en mi canal.